El precio de la gasolina en la capital del estado rebasó el límite promedio que se había mantenido hasta ahora y se ubicó en 20.02 pesos por litro en algunas estaciones, con lo que la barrera de los 20 pesos ya fue alcanzada e incluso superada. Lo curioso del caso es que este hecho se da en el marco de la jornada electoral, pues faltan dos días para que se realicen los comicios en los que se elegirá al nuevo presidente de la república. Mientras la gasolina magna se mantuvo bajo el límite de 19 pesos, la premium o roja elevó su costo hasta los 20 pesos con dos centavos, situación que causó molestia entre los automovilistas, quienes en vísperas de la jornada electoral exigen un alto a los gasolinazos y una pronta solución a el gobierno saliente y al gobierno que resulte electo. Pues que sí está muy cara, ¿no? Y yo creo que el gobierno debe hacer algo ya, el gobierno que gane, que haga algo por la ciudadanía oaxaqueña, ¿no? Bueno, y mexicana también. Estamos a dos de las elecciones ya. Sí, exactamente. Entonces aquí habría que pensar mucho en definir nuestro voto, ¿no? ¿Por quién va a ser la persona que nos va a representar para que después le podamos exigir sobre este tema, ¿no? De la gasolina, que sí está muy cara ya. Cabe señalar que pese a que en el mercado de los combustibles existe ya una mayor competencia derivada de la entrada de nuevas marcas expendedoras de hidrocarburos, los precios no han hecho más que subir, efecto contrario a lo que la sociedad esperaba, ya que se hablaba de una reducción en el precio de las gasolinas. Estamos mal, pues que no hay solución, mientras tengamos los mismos candidatos de siempre. Está aquí ya en 1990, 1995 en otros lados, ¿está usted después de seguir pagando 20 pesos por el litro de gasolina? Pues hay que hacer una protesta, yo creo, ¿no? Ponernos todos los ciudadanos de acuerdo, a ver en qué forma, porque confiar en los políticos, pues no. Finalmente, algunos conductores inconformes señalaron que se deben tomar medidas drásticas por parte de la ciudadanía para evitar que estas alzas sigan disparándose aún más de lo que ya lo hacen. De igual forma, lamentaron que la reforma energética impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto no haya hecho más que afectar a la economía nacional. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Erick Ríos.